¿Qué pasa Peñita? Estamos en Francia, día nuevo, aventura nueva. Hoy vamos a subir la Breche de Roland, la brecha de Roland. Son 600 metros de desnivel, creo, y llegaremos a un paisaje épico, a una brecha, como su propio nombre indica. Lo que queremos es conseguir dormir en una de esas brechas. Hemos visto a bastante gente en el parking, así que igual están llenas, pero con suerte encontremos alguna en la que quepamos los tres. Llena de cadáveres congelados también. Dormimos a 2.800 metros, tiene pinta de que va a hacer bastante frío. Es un punto importante, dormimos a 2.800 un poquito más. Cara norte, podéis ver nieve ahí, eso es cara norte. Vamos a ir más arriba, misma cara. Seguramente hay más nieve, un poquito más de frío. Seguramente la temperatura baje de cero por la noche. Vamos bien preparados. Juan, llega un saco un poquito más fino que el nuestro. El nuestro es para menos 5 grados y el suyo no se sabe. Y el suyo no se sabe, esperemos que no tenga mucho frío por la noche. De vez en cuando en los vlogs hay comentarios No tienen ni puta idea de montaña, no van bien preparados, bla 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 bla. Lo más importante es hacer una caminata que esté a la altura de tus posibilidades. Y para nosotros es importante también ir cómodos. Llevo chanclas o zapatillas a veces, porque me parecen incómodas las botas, no significa nada. Para después, si hay nieve, llevo unas botas aquí colgando. Voy mucho más cómodo y subo mejor con chanclas. Expertos montañeros, espabilad y comprad unas chanclas. Y a subir montañas. ¡Uh! Vamos por ahí. Venga, va. Bueno chicos, hoy estoy mucho mejor de humor que ayer. Ayer no puedo dormir muy bien. Me tuvieron durmiendo en condiciones pésimas. Pero hoy he repuesto ya, tengo las horas del sueño adecuadas. El día pinta muy bien, perspectivas positivas, buenas palpitaciones. Parece que va a ser una caminata que nos reconforte, que nos haga sentir unidos otra vez en contacto con la naturaleza, en contacto con personas importantes para nosotros. La brecha de Roland parece un lugar épico, idílico, magnífico, fantasmagórico incluso podemos decir. La noche pinta fría, pero es muy buena compañía. Gracias a Dios tengo a dos maromos a mi lado, a mi vera, para hacer que calienten las temperaturas escandinavas, con lo cual nos vamos a encontrar durante la pernoctación. Con lo cual tenemos mucha suerte y a pesar de que algunos miembros pueden que acaben con los témpanos, espero que os olvidemos y que mañana sea otro gran día. El más motivado del equipo ya está aflojeando, aunque ahora seguro que dice ¿no? No. Sí, está aflojeando. Empieza a ser curiosa la subida, eso sí que lo acepto. Vale. Vamos allá arriba. ¿Verdad, donde estás tú? Sí. Bueno, a ver, vamos a algún sitio de allá arriba. De hecho, chavales, esto no es el glaciar descongelado. Debe ser. De aquí nos aprecia, pero hemos ido hasta hace 15 minutos todo el trayecto súper relajado y hace 15-20 minutos ha empezado a ponerse la cosa curiosa que he dicho antes. Ya empieza a subir, tiene pinta de que a partir de ahora hay bastante desnivel, es bastante para arriba. Ahora incluso más. La cosa es ir a un ritmo no muy rápido y no parar todo el rato, pim, 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 pim. Y a lo que te das cuenta estás arriba. Sobre todo él que lleva la mochila medio vacía. La secretaria, ya sabes. Está revelando todos los secretos, eh, Alex. Ay, que tengo angina, que no puedo llevar peso, que no sé qué. Mochila llena, tócala, empuja. No, espera. Empuja, mira que no está llena, empuja. Mirad el tamaño de su mochila. Empuja. Vale. Y mirad la de Juan. No, no, no. Juan lleva las cámaras que tienen muchísima densidad y las dos botellas de agua. Y las esterillas. Y las esterillas. Llevo putas latas de comida. Y, espérate. Y la mía está llena con sacos, toda la ropa y no sé qué más, pero es muy grande. Tiene mucho peso. Y la de Alex lleva... Ropa que no pesó la... Esa no es la... Una cámara, que no las dos. Bueno, que está llenando. Una cámara, perdón. No las cámaras, una cámara. Tres latas. Una botella. Me ha acabado. Tres latas llenas de una botella, 500 gramos cada una. Tienes una barra de pan también, que te ha costado mucho meterla. Una barra de media, que no es nada. Llevo también ropa. ¿Qué más llevo? La mochila está llena. Cuando estábamos a punto de salir, ha cogido todas las mochilas y ha dicho, entre la de Juan y la de Miquel, no sé, igual más la de Juan. Lo que es seguro es que la mía es la que menos pesa. Lo has dicho tal cual. ¿Alex? Eh, corta, corta. La compra. Bueno, por fin, como siempre con los Boy Shed, después de un duro esfuerzo, llegamos a un sitio espectacular. Un refugio donde dormir, muy calentizos, y en el cual no nos vamos a quedar esta noche. Continuamos. Update, faltan 100 metros para llegar. ¿El agujero está allí? Sí, yo creo que se aprecia. El agujero en el que creemos que vamos a dormir, muy importante. Ah, sí. No tenemos 100% certeza, aún hay que explorarlo por dentro. Que no haya nadie. Y comprobar su habitabilidad. Creo que el equipo no está muy cansado aún. ¿No estáis muy cansado? Sí, y vosotros lleváis a dos por hora antes subiendo. ¿No estáis cansados? Pero llevamos a dos por hora porque te estábamos esperando, porque si no decías que te perdíamos. Iba adelante, ojalá hubiera hecho un vídeo para ponerlo. A ver, hay vídeo de dron, ¿verdad, Miquel? Sí, hay vídeo. Vale, pues después ponemos los subtítulos como Alex, Juan, más lento que te pierdo. Juan, más lento que te pierdo. Seguro que esto nunca aparecerá porque no querrá que les deje mal. 100% Juan ha ido por delante y además iba yo volando el dron y le decía, más rápido Alex. Y a él le decía, más rápido no puedo más. Eso es verdad, eso no lo he dicho. He dicho no más rápido porque después hay que seguir. ¿Qué ha pasado? Ha ido rápido ahí el Juan, se ha cansado, lo he adelantado y lo he tenido que esperar, lógicamente. Bueno, yo con tanta falsedad no puedo. Con tanta falsedad no puedo. Vamos para arriba, vamos. Harto estoy. Se ponen en contra mía, chavales, creedme. Yo admito siempre mis derrotas. Entonces admites que te hemos derrotado la subida cuando estamos hablando con el dron. Sí, con el dron sí. Vale, cut. De este lado, Francia, desde España. Cordesa, Gabarnia. Dicho esto, vamos a seguir a ver qué tal es la cueva donde planeamos dormir. Pues por el airecillo que corre por aquí, diría que es frío. ¿Este es el agujero? Sí. Es pequeñita, pero para los tres yo creo que bastante bien, ¿eh? A ver. A ver. Y se está de pie los hermanos de los chavales. ¡Hombre! Pero escuchadme, mirad el suelo que han hecho. A ver. Es puro lujo. Puro lujo. Todo bien lisito. Vale, aquí tenemos un piso de primera generación. Es solo una planta. Nada más entrar a la izquierda podemos ver los baños. Pues como podéis ver aquí, una vez más, con los boysets tenemos un colchón discoelástico. Las almohadas a lo mejor no las veis. Necesitan nada. Un minuto de preparación. Listo. Listo. Ahí tenemos la almohada discoelástica de los boysets. Vamos para adentro y vamos a enseñarles las vistas a la gente. Oh, bastante bonito. Epiquísimo, ¿eh? Magic. En el siglo XIX se empezó aquí en Francia a hacer esquí de montaña. En concreto, el conde Henry Russell decidió… Era bastante obseso el hombre, ¿no? Del esquí de montaña. Os pongo en contexto. Esto es verano. Hay nieve ahí. La subida es una puta locura. En su época no había carreteras seguramente que llegaran hasta allá arriba y mucho menos coches en el siglo XIX. Y los muy obsesos… Casi 3.000 metros en pleno agosto. Con un frío que te cagas y es el mes más caluroso de los más calurosos. Imagínate. Ellos hacían esquí aquí en invierno y las condiciones climatológicas evidentemente no eran las mejores. Aparte de que no podían mirar en internet el tiempo que iba a hacer. O sea, pero igual les pillaban a tormenta y el conde Henry Russell, que le gustaba mucho venir a esquiar por aquí, hizo que se construyeran estos agujeros. ¿Cómo lo llamas? Sí, estos habitáculos, cuevas. Estos habitáculos para poder protegerse en caso de encontrarse una mala situación climatológica, básicamente. Se supone que hizo varios. Hemos visto alguno más. Hemos visto alguno, ¿no? Más por allí. Parecen mucho más pequeños, tío, que este. Parecen mucho más pequeños. Esta era la suite presidencial. Dime tú, subir andando aquí desde el pueblo más cercano, que está 20 kilómetros, con picos y balas, hacer este agujero. Y a la altura a la que está. Para hacerlo más grande. Cuando no había sacos de dormir casi. Sí, no había sacos de dormir, ni ropa buena, ni nada. Y nosotros en agosto llorando. Gracias, Henry. Gracias a Henry vamos a poder dormir. Ya lo sé. Medio decentes, ¿eh? Resguardados, porque si no, vamos. Está casi atardeciendo ya. Nos hemos dado un paseo por los alrededores. Hemos ido a España, que está 20 metros de aquí. Hemos conocido a unos amigos que están quedándose un poquito más lejos. Y ahora mismo estamos completamente solos en la montaña. Con estas super vistas. La luz está cayendo. Ya tenemos todas las camas listas. Hemos puesto para... Porque el suelo es como de piedras. Y puede pinchar las estrellas hinchables que tenemos. Hemos puesto la tienda de campaña. Que es imposible montarla aquí. Es bastante ligera la que tenemos. Como es imposible montarla, pues la hemos puesto debajo. Para que no se pinchen las estrellas. Después estrellas hinchables. Confort. Ocupan súper poco, pesan súper poco. No sé por qué todo el mundo no usa estrellas hinchables a día de hoy. Ya. Y luego sacos de menos 5 grados. Que seguramente va a hacer falta para esta noche. ¿Qué pasa, Juan? Sí, sacos de menos 5 grados, sí. El del medio, que es el que va a dormir Juan. Gracias. Que es light. Limiter. Light. Limiter. No sé para cuántos grados será eso. Pues yo supongo que será para un verano fregizo en estepona. Unos 25 o 30 grados, algo así, más o menos. Para que no se sienta mal. Juan no va tan preparado, pero le hemos cogido dos térmicas. Saquetón. Tiene unas mallas. ¿Braga también tienes? Y calconcillo, sí. Corro. Está preparado. Está sacando la comida ahí. A ver qué tienes por ahí. Tenemos... Tira por aquí lo que tenemos para hacer algo. Lenteja. ¡Ah! ¡Uy! Con verduras. Garbanzos con jale para Alex. Espectaculares. Ahí está. Otras lentejitas para mí. ¿Lentejitas? Oh, yes. Y por último, la joya a la corona. ¡Oh! Una barrita y media de pan con ratatouille. Una especie de pisto, ¿no? Voy a decirlo. Sí, es pisto. Es pisto. Ha habido división a la hora de llevar la ratatouille. Porque las mochilas, como veis, hay bastantes cosas. Estaban muy cargadas y la ratatouille no cabía. De hecho, se había quitado de la mochila en la que iba. Pero al final aparecía en otra mochila. Porque Juan tenía muchas ganas. Pero ni se acordaba de que la había guardado. Eso es lo peor. Curaría que sí. Y ahora estamos muy contentos de que la haya cargado hasta arriba. Yo creo que tenemos suficiente comida para pasar la noche. Y mañana bajaremos en ayuno. Como es cara norte, 2.800 metros. Seguramente la temperatura baje cero o por debajo de cero. Esperemos que no haya demasiada humedad. Pero Miquel y yo vamos bastante bien preparados. Juan no tanto, pero es bastante caluroso. Así que esperamos que la parte calurosa ayude. Y bueno, los garbanzos y las mentejas también ayudarán. También ayudarán a que estemos calentitos. Y no hay viento. El viento va en la otra dirección. De momento se está bastante decente. Yo soy tan caluroso que mañana seguramente saluda así. ¿Por qué no me queden dedos ya? Ay, hora de cenar. Vamos a cenar con estas vistas brutales. Y mañana es el otro día. Estamos ya listos para dormir. Vamos a mirar la temperatura. A ver qué tal. Hace fresquito, hace fresquito, pero por lo menos yo estoy bien abrigado. Yo la verdad es que no tengo frío ahora. Tres grados. Vamos a gusto, tres graditos. A ver si se ve. Sí, se ve. Menos uno al amanecer, chavales. Menos uno al amanecer. Bueno, está bien. Está bien. Bajamos de cero. Vamos. Gracias. Ya os contaremos. Hemos puesto un poquito de agua fuera a ver si se congela. Yo siento frío. O sea, adentro. Aquí estoy de puta madre. No toca hacer frío fuera, pero tampoco nada descomunal, ¿no? ¿Dormiremos bien, Juan? ¿Qué piensas? Si no empieza a soplar el viento para dentro de la cueva, tío. Así. Todo fetel. Punto importante. El viento antes iba en dirección contra de la cueva. Ahora va paralelo a la cueva y puede ser que empiece a ir perpendicular. ¿Te vas a despedir de la gente o los vas a dejar así y te vas a ir a dormir y ya está? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Sé lo que estáis esperando, pero no soy un juguete de feria que hace… ¡Ok! Cuando vosotros lo queréis. ¡Ok! Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.